Es que yo me crea No sé si ya sepa lo que hay que superar No es que yo me crea y que quede claro Si te digo esto es para que lo sepas bien Yo estoy ardido, voy a felicitarlo Porque está gozando lo que también goce Espero que entiendan que ya fue la historia Que todo ha pasado, entre tú y yo no hay nada más Para que no piense de ti cosas malas Tú no te mereces que de tu amor piense mal Y no estés conmigo, eso lo respeto Pero no por eso a quien tú quieres voy a odiar Pero te presentes lo que te digo Podrás amarlo pero como a mí jamás No es que yo me crea y que quede claro Si te digo esto es para que lo sepas bien Yo no estoy ardido, voy a felicitarlo Porque está gozando lo que yo también sé Y espero que entiendan que ya fue la historia Que todo ha pasado, entre tú y yo no hay nada más Para que no piense de ti cosas malas Tú no te mereces que de tu amor piense mal Que no estés conmigo, eso lo respeto Pero no por eso a quien tú quieres voy a odiar Pero te presentes lo que te digo Podrás amarlo pero como a mí jamás Eduardo Quirós